Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Trabajo con carcasa redonda API 8, STC y LTC, y calibres maestros de referencia según la especificación 5B de API para tamaños de 4,1 barra diagonal 2 a 20 pulgadas de diámetro. Todos los calibres de trabajo se fabrican y certifican utilizando un calibre maestro de referencia API certificado según lo exige la norma. F.Y. O.P.M.E.C. Leading Solutions, profesional en medidores de Rosca API, American Petroleum Institute. Todos los medidores vienen con certificados de calibración de formato largo, auditoría API disponible.